Hasta ahora venimos bien, arrancamos muy bien, estamos trabajando desde las 10 de la mañana y la gente se anotó, como le habíamos pedido, que se anote previamente, lo que recalcamos, una inscripción previa para que puedan venir por turnos y no se produzca el aglomeramiento acá en el lugar de la donación. En cuanto a la cantidad de inscriptos, más o menos, ¿cuál fue el número en esta oportunidad? Sí, había anotado cerca de 20 hasta ayer, pero bueno, igual, al haber 20, nosotros podemos seguir recibiendo acá ahora, porque hay espacios para poder ir recibiendo gente. ¿Cuáles fueron los requisitos indispensables para aquellos que quisieran donar, que tengan en cuenta, digamos, a la hora de anotarse? Bueno, el requisito principal es tener ganas de donar sangre, sentirse bien y no tener ningún problema de salud que ellos sepan. Entonces, tenés que presentar a donar, obviamente fue con inscripción previa, pero ahora, bueno, el que quiera venir, como hay espacios dentro de los turnos, se los puede atender. Se estuvo llevando a cabo un protocolo de seguridad, teniendo en cuenta el distanciamiento social que está rigiendo. ¿Cuáles fueron estos puntos básicos? ¿Se toma temperatura al ingreso, distanciamiento social al ingresar al lugar? Claro, el primer protocolo es este, la inscripción, para que podamos respetar los espacios y no esté toda la gente junta en un solo lugar. Después, cuando vienen, cuando les ingresan, le tomamos temperatura, le lavamos las manos, los pies también con alcohol y se le hacen una serie de preguntas respecto al contagio que pueda haber. Si todo esto está bien, pasan ahí, recién al ingreso en la computadora y después los controles y las extracciones. Lorena, buenos días. Bueno, imagino que felices de haber podido concretar esta segunda colecta de sangre, de haber podido aportar este granito de arena tan importante para toda la comunidad, porque, bueno, una gran cantidad de inscriptos y sigue llegando gente. Sí, así, buenos días. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Pues, como siempre, la comunidad nos apoya en cada acción que queremos llevar a cabo. Así que también contamos con voluntarios, ingeniera Gabriela Parra y el doctor Juan Manuel Pujato, que se han ofrecido como voluntarios para ayudarnos en esta campaña. Gracias a Dios, se está desarrollando todo con normalidad, de acuerdo al protocolo, como vos decías. Y, bueno, son cosas que llenan el alma. No sé si uno se siente útil socialmente y con colaboradores. Destacábamos fuera de micrófono la importancia de generar estos espacios, sobre todo en pandemia, ¿no? Porque se ha dejado de donar sangre por el aislamiento que ha regido desde el mes de marzo. Mucha gente que lo hacía de manera habitual no pudo acercarse, pero la necesidad de seguir realizando intervenciones quirúrgicas no debe esperar y es por eso que destacamos la importancia de este espacio. Sí, sí, es así tal cual. Nosotros, antes de iniciar, digamos, esta campaña, estuvimos asesorándonos los cuidados que había que tomar, los protocolos que teníamos que cumplir. Y, bueno, la necesidad era imperiosa de colaborar y, bueno, por eso es que lo estamos haciendo, ¿no es cierto? También sabemos que hubo, que hay voluntarios, como bien mencionaba Lorena en su fragmento de la entrevista. Gabriela, buenos días. Queríamos consultarte, bueno, acerca de tu labor en particular como voluntaria en esta oportunidad. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, en esta oportunidad me pidió Lorena si podía colaborar. Y, bueno, la tarea que estoy haciendo es administrativa. La gente cuando ingresa, primero, como dijo Fabián, le tomo la temperatura al ingreso. Si está todo bien, yo le tomo los datos en la computadora, cargo el archivo. Los que están inscriptos, bueno, es simplemente cargar la temperatura y algún otro dato que falta. Y si no, es hacer la inscripción pidiéndole todos los datos. Esa es la tarea que tengo encomendada para el día de hoy, para esta campaña. Y, bueno, desde el lugar donde puedo, colaboro, es el granito de arena que aporto para, bueno, como decía Lorena, ser útil para la sociedad. Una campaña tan importante como esta. Por último, consultarte, Lorena, bueno, estas medidas, estas actividades, seguramente Sinergia va a continuar llevándolas adelante en el transcurso del año. Sí, sí, en la medida que se pueda, desde el punto de vista de cuidados, ¿no es cierto?, vamos a estar haciendo. También hemos aportado, o seguimos aportando desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto?, internamente en la fábrica. Y, bueno, estamos abiertos a la sociedad para, tratando de ver qué necesidades hay y las ideas que quieran aportarnos para llevar campañas adelante, es gustoso de poder hacerlo.